Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Las épocas más difíciles son las que construyen la determinación y la fuerza interior, de los peores momentos nacen nuevas fuerzas como las águilas, es fundamental que repitas eso una y otra vez en tu momento para que logres creerlo. Después de la tormenta siempre viene la calma, y por supuesto, son experiencias de aprendizaje, de todo se saca algo nuevo. Sean bienvenidos soldados a una nueva misión, agradezco que estén presente. El día de hoy quiero mostrarles la clase de un arma de fuego, diseñado para combates a medias distancias, pero en esta nueva temporada ha sido mejorado, hablo de la AK-117. Pero para poder mostrarles el nuevo poder de esa arma, debo sobrevivir para poder llegar a la caja. Al parecer la caja ya aterrizó, hora de movernos de aquí, pero debo estar preparado, no sé qué es lo que me espera allá. Las cajas siempre están vigiladas, por enemigos que quieren eliminarte aprovechando tu despiste. Los enemigos llegaron antes que nosotros, pero ya sé dónde están posicionados. ¡Listo! ¡Ya tengo mi AK-117! ¡Veamos qué tan poderosa es! Con las granadas tendrán que salir de su trinchera. Se están resguardando en esa casa. Baja confirmada. La AK-117 sí está más poderosa de lo que estaba anteriormente. Su tiempo de recarga ha disminuido, y al parecer también su retroceso horizontal, porque lo puedo controlar con mucha facilidad. Con un solo disparo a la cabeza, logras causar hasta 32 de daño a tu enemigo, 30 en el pecho, y 25 en la cadera. El arma cuenta con una cadencia muy alta, más alta que la del fusil M4, y eso es lo que ayudaba a el arma a ser demasiado letal a medianas distancias. Pero ahora también a largas distancias es efectiva, ya que con la clase que te voy a mostrar, obtendrás estabilidad y una precisión demasiado alta. Por si quieres ponerle mira, puedes modificarla de esta manera. Como puedes ver, con el arma pude conseguir muchas victorias. Es muy confiable. Me atrevo a considerarlo igual de eficiente como los subfusiles más usados, como lo es la M4 y la AK-47. Pero tú qué piensas al respecto, soldado? ¿Crees que el arma es mejor que la M4, o aún tienen que mejorarla más? Hazmelo saber en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. ¡Gracias! Muchas gracias por ver el video. Espero que te sirva esta configuración y te brinde grandes victorias como lo ha hecho conmigo. Que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones, crack. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa el video! Gracias por ver el video.